Si tú no quieres verte, te encuentras creer que te amo a tu piel y de luna de plata que pretendes hacer como un libro de piel viejo de la luna Deja de estar en la nación, un niño blanco como el loco del camino de los ojos dices que te deshace como un árbol y el niño de luna a ti no se está en paz, te sigo a su baño y eres solo miro mayor Si tú no quieres ser madre, te encuentras creer que te amo a tu piel y de luna de plata que pretendes hacer como un libro de piel Mas si tú no quieres ser madre, te encuentras creer que te amo a tu piel y a tu piel Gracias por ver el video.